Hola, mi nombre es Pablo López, soy el director académico de la Fundación INECO y coordino el programa de tratamiento del insomnio de INECO. En el contexto de nuestro programa de bienestar, la idea es que hoy nos centremos en cómo este contexto de pandemia y situación de cuarentena que estamos viviendo, se asocia con algunas modificaciones en nuestros hábitos y en particular el que nos convoca, que es el hábito de mantener una rutina estable de sueño. Este contexto de pandemia, y sobre todo de cuarentena, hace que muchas de nuestras rutinas se vean alteradas, por lógica. Perdemos ese ordenador que representa para nosotros el horario de trabajo. Son más difusos los límites entre el horario de trabajo y el horario de descanso. Nos cuesta mucho poder organizar situaciones sociales, más allá de la virtualización que nos ayuda a mantenernos en contacto. Perdemos también esa rutina, la rutina del encuentro personal, la rutina del tiempo de ocio, de la actividad física, etc. En ese contexto, mantener una rutina del sueño y la alimentación estable, empieza a ser un desafío más importante que lo habitual. Empiezan a aparecer grandes tentaciones con respecto al sueño, como puede ser acostarnos más tarde, levantarnos más tarde. Y en la medida en que no seamos prolijos con eso, puede llegar a traernos algún inconveniente con nuestra capacidad para conciliar el sueño y cuán reparador sea nuestro descanso. Sabemos que el sueño cumple una función reparadora imprescindible para nuestro organismo, tanto a nivel físico como cognitivo. Sabemos su rol que tiene sobre el aprendizaje, la consolidación de la información y la memoria. Entonces debemos cuidarlo. Es un proceso que debemos cuidarlo. Y en este contexto, como les decía, en el cual nuestras rutinas están puestas en jaque y tendemos a modificarlas violentamente, poder mantener una buena rutina del sueño se va a asociar a un descanso mucho más reparador. Pero esto significa, ni más ni menos, que intentar mantener el horario en que nos acostamos y el horario en que nos levantamos lo más estable posible. Siempre cuando hablamos de cuestiones vinculadas al sueño, nos referimos a aspectos que van a estar en una especie de tensión entre lo ideal y lo posible. Sabemos que es difícil mantener esta regularidad del sueño cuando no hay una rutina tan clara. Pero también sabemos que si lo logramos, eso nos va a traer grandes beneficios para nuestro organismo. Otra tentación importante que podemos tener en estos días es dormir siestas muy prolongadas. El dormir siestas prolongadas nos va a complicar a largo plazo la conciliación del sueño a la noche. Y por eso tenemos que ser lo más prolijos posibles. También hay nadie está diciendo de no dormir siestas. Sino que la sugerencia es intentar que esas siestas no duren más de 20, 25 minutos. Que sea un momentito de reparación de nuestro organismo, pero después que podamos continuar haciendo cosas. Y ahora los miro a los ojos y pregunto si no apareció también una tercera tentación, que es hacer las cosas que habitualmente hacemos en nuestra oficina o en lugares públicos o en lugares destinados para otro fin distinto al dormir. Si no estamos tentados a hacerlos en nuestra habitación. ¿A qué me refiero con esto? Trabajar en la habitación con la compu. Estar respondiendo a un mail con el celular. Estar hablando, chateando por whatsapp con amigos, familia. Mirar televisión. Mirar serios. Leer. Hacer reuniones de trabajo. Incluso desde la habitación. Esto es un problema. Esto es un problema. Porque nuestro cerebro se maneja con señales del entorno, en parte. Y si esas señales del entorno no son claras, nuestro cerebro empieza a tener cierta ambigüedad. Y en esta ambigüedad, si nosotros no somos lo suficientemente claros, nuestro cerebro no va a aprender que nuestra habitación es el lugar para dormir. Un lugar exclusivo para dormir. No va a saber si es para dormir o es para hacer alguna de todas las actividades que les mencionaba antes. Y eso, en general, se asocia con una peor calidad de sueño. Cuanto más rutinarios seamos y cuanto más estables seamos en las rutinas previas al dormir, más chances de éxito vamos a tener para poder conciliar el sueño y tener un sueño reparador. Ahora, en la medida que nuestro cerebro se ve inundado por información inconsistente, esto se va a complicar más. En una noche no nos va a pasar nada. Dos noches no nos va a pasar nada. Pero al cabo de unos días, si nosotros no logramos esa regularidad que les mencionaba, es muy probable que empecemos a tener ciertas dificultades para mantener ese hábito de acostarnos y poder conciliar el sueño de manera cómoda y rápida. Otra cuestión, que esto quizás a diferencia de lo que les decía antes en términos de tentaciones, es una oportunidad. Muchas veces en nuestra rutina de trabajo lo que nos sucede es que almorzamos liviano y llegamos a casa y cenamos de manera muy abundante, sabiendo que eso es algo incompatible con un buen dormir. Bueno, esta es una oportunidad para que nosotros podamos reorganizar esto y tratar de comer de manera más intensa al mediodía o durante el día y menos intenso en los horarios de la noche. Menos abundante en la cena. Esto va a favorecer el procesamiento, el metabolismo de los alimentos y no va a interferir en nuestra posibilidad de conciliar el sueño de manera eficaz. Tengamos también presente que el consumo de alimentos o bebidas que tienen cafeína puede afectar nuestra capacidad de dormir. Este es un momento también que se presta para un mayor consumo de mate, té, café. En la medida que sea posible tratemos de reducirlo y de alejarlo de los horarios en los cuales solemos ir a dormir. Otra cuestión importante es que como les decía antes nuestro organismo está acostumbrado a trabajar o organizarse a través de rutinas el insomnio o los problemas del sueño no son algo propio del momento de la noche. Por lo tanto lo que hagamos en el día también va a afectar lo que nos pasa en la noche. Antes les mencionaba la siesta, les mencionaba las bebidas con altos niveles de cafeína y a eso tenemos que agregar el ejercicio físico regular. Otro gran desafío para este momento encontrar un espacio una aplicación alguna circunstancia que nos permita hacer un ejercicio regular tener una rutina regular de ejercicio físico. Esto va a favorecer el insueño porque otra vez estamos estableciendo una rutina saludable y lo que es importante es que esta rutina de ejercicio no la hagamos cercana a los horarios en los que vamos a dormir. Entonces tengamos en cuenta también lo que hacemos en el día para evitar efectos a la noche. Por supuesto que después hay otras cuestiones que ya son más conocidas como por ejemplo la inconveniencia de fumar porque la nicotina es un estimulante y eso va a complicar la conciliación del sueño. y evitar el exceso de exposición a dispositivos de luz azul como las tablets los celulares y los televisores más modernos. De vuelta esto no significa que tengamos que estar encerrados tipo clausura es ir manejando los momentos. dentro de esta tensión entre lo ideal y lo posible tratar de mantener ciertas rutinas regulares evitar el consumo excesivo de cosas que pueden complicarnos el sueño. Hacer cosas que nos hagan bien en lo posible fuera de la habitación. Nuestra rutina de trabajo fuera de la habitación. aprovechar para dormir siesta con el que no podemos en otros momentos hacerlo pero en un tiempo acotado tratemos de hacer todo lo que está a nuestro alcance y de esa manera vamos a ver que nuestro sueño no se va a ver seriamente afectado en este periodo tan extraño para nosotros como es el de la cuarentena. Así que bueno este es un poco el resumen de lo que queríamos transmitirle en esta sección del sueño y bueno esperamos que sea de utilidad para cada uno de ustedes. Hola mi nombre es Sol Vilaro soy directora del departamento de nutrición de INECO en esta ocasión que nos convoca vamos a profundizar sobre el tema alimentario y nutricional en esta situación de aislamiento social o cuarentena que estamos viviendo la idea es abundar un poco sobre sobre el alimentario sobre algunos tips de cómo pasar mejor este momento la conducta alimentaria se ve influenciada por un montón de cuestiones cuestiones fisiológicas que tienen que ver con el hambre con la saciedad real física y también con otras cuestiones que tienen que ver con lo emocional con lo cultural con el contexto que hacen también a la conducta alimentaria en este sentido la cuarentena no es el mejor de los escenarios la rutina cambia los horarios son distintos a los que veníamos acostumbrados previos a esta cuarentena entonces muchas veces hace que pasemos horas trabajando frente a una computadora o con tareas domésticas y que podemos pasar de largo algún horario de la comida o por el contrario podemos también pasar más tiempo de ocio más tiempo libre y que esto lleve a algunas personas a comer en exceso es importante que respetes las comidas que respetes las cuatro comidas desayuno almuerzo merienda y cena en horarios regulares que evites atear comidas también es muy importante que planifiques y que te organizes con las compras y el menú de las comidas parte de respetar la cuarentena es evitar salir todos los días a hacer las compras en este sentido es importante que te organizes que planifiques un menú semanal y que en función de ese menú tengas una lista de alimentos que comprar por supuesto que esa lista esa compra puede ser virtual o puede ser de manera presencial cualquiera de las dos maneras que elijas no te salgas de esa lista que vos te armaste previamente y un consejo que te doy es no compres con hambre ya sea virtual o presencial no hagas la compra antes de haber comido o con hambre realizala después de haber comido se sabe que cuando uno tiene hambre las decisiones que uno toma al momento de comprar son peores comprar peor calidad y luego esos alimentos poco saludables que uno compró los tiene en su alacena puede pasar que en momentos de aburrimiento que también es otro de los factores que suceden en esta cuarentena uno vaya en busca de comida y lo que va a tener es ese alimento poco saludable que eligió no de la manera más correcta ¿qué es conveniente comer? bueno las frutas y las verduras siempre es una muy buena opción se pueden algunas verduras se pueden cortar lavar blanquear esto es darle un hervor de dos minutos para que no se echen a perder y se pueden congelar para consumir más adelante con las verduras para ensalada se lavan se sanitizan y se guardan en la heladera y son estas las primeras que uno debiera consumir las frutas que se veas que se ponen feas no las tires se pueden hacer compotas se pueden guardar para hacer tortas o budines de frutas también es muy conveniente el consumo de pescados entiendo que por ahí el acceso a este alimento es un poco difícil pero la versión de los enlatados es una muy buena opción en cuanto a calidad nutricional pescados enlatados como el atún el jurel la caballa las sardinas tienen proteínas de alto valor biológico tienen ácidos grasos esenciales tal vez no en las mismas concentraciones que en su versión fresco pero en esta condición de cuarentena es una muy buena opción tener pescados enlatados las legumbres también es un muy buen alimento para tener en nuestra la cena pues nutricionalmente es excelente y porque tienen un tiempo de vencimiento bastante extendido hidratate con agua también trata de tomar dos litros de agua por día esto equivale a ocho vasos diarios a lo largo del día es muy importante mantenerse hidratado dijimos al principio que la conducta alimentaria se ve influenciada por un montón de factores entre ellos algunas funciones cognitivas poner atención a lo que uno está comiendo hace que uno luego coma menos muchas veces uno no pone la mayoría de las veces uno no pone atención al acto de comer puede que esta situación de aislamiento social de cuarentena nos lleve a comer frente a la televisión o mientras estamos trabajando frente a la computadora con el celular y esto hace que uno se disperse que uno no ponga la atención en el acto de comer entonces de esta manera uno no registra la saciedad real poner atención al acto de comer hace que uno coma menos luego así que dedicar un tiempo exclusivo al comer sentate poné la mesa serví la comida en el plato y comé esto poné atención a los sabores que tiene al color de la comida a los olores a las temperaturas así luego podés registrar más la saciedad y recordar la sensación de saciedad también te ayuda a comer menos no lleves la fuente a la mesa recordate que cuanto más expuestos estamos a la comida más cantidad comemos entonces tenés la fuente enfrente es más difícil evitar repetir el plato para poder comer una sola porción y moderada es importante no tener la comida a la vista es decir no dejes una fuente milanesas en la mitad de la mesa porque tendrás altas chances de tomar una segunda porción servite la comida en el plato y que sea este el que esté en la mesa cocinar también puede ser un entretenimiento podés aprovechar este tiempo de cuarentena para cocinar aquellas cosas que tal vez en otro momento no tenías tiempo aprovecha para hacer tartas de vegetales o budines azuflas o azuflas de verduras evita cocinar postres o tortas que después esto es lo que vas a tener en tu heladera y cuando en momentos de mayor tentación va a ser esto lo que vayas a consumir si estás con niños podés aprovechar para cocinar verduras se sabe que los niños cuando forman parte de la preparación del alimento luego lo aceptan mucho mejor que si no fueron parte de su preparación así que podés aprovechar para cocinar con niños aquellos alimentos que no son tan bien aceptados por ellos bueno y para ir cerrando acordate que uno no come solo porque tiene hambre sino que hay un montón de factores que influyen en la conducta alimentaria en esta condición en esta situación de aislamiento social entonces es importante que respetes las cuatro comidas que respetes los horarios regulares que consumas diariamente frutas y verduras en la medida de lo posible que tomes dos litros de agua por día repartidos a lo largo del día que tratas de mantenerte lo más activo que puedas dentro de lo que la situación permita y que tengas en cuenta que estos factores que tienen que ver más con el contexto con lo emocional también influyen en la conducta alimentaria entonces tenerlos presentes te pueden ayudar a mantener una alimentación más saludable durante estos días de cuarentena espero que te haya sido de utilidad y mientras seguramente lo más eso en la conducta de cuarentena que te haya sido delineo Gracias.